Y esto tiene una especial relevancia en un día como hoy en el que los datos de paro y afiliación a la seguridad social reflejan dos cosas. La primera, que estamos con más ganas que nunca de afrontar la recuperación económica y prueba de ello es que Madrid ha vuelto a anotar un máximo histórico de autónomos registrados en la seguridad social. Y en segundo lugar, que las políticas que venimos aplicando desde que asumimos las riendas de la pandemia funcionan. A pesar de que no somos una región tan dependiente del turismo, seguimos estando a la cabeza en creación de empleo efectivo desde el pasado mes de septiembre. Pero evidentemente no podemos vivir de las rentas. La región líder de España lo que tiene que hacer ahora es mirar hacia el futuro y mostrar al resto del país y de Europa que somos capaces de tirar del carro de la recuperación. Por eso, el mejor apoyo institucional que puedo daros es el mismo que en pandemia. La libertad para poder trabajar y construir el Madrid próspero que todos deseamos. Hay algo aquí que quiero recordar que no se nos tiene que olvidar en ningún momento y es que en esas colas de parados ya no solo hay personas que buscan un empleo, sino personas que se han arruinado. Personas que por los cierres masivos sin alternativas, forzados durante este año y medio, muchas de las personas que eran engrosas en esas listas no solo buscan un empleo. Tienen una ruina inasumible que ya llevarán consigo el resto de sus vidas. Y por tanto, tengo que recordar que incluso hace menos de un mes se nos intentó imponer por parte del gobierno de España otro cierre masivo del interior, de los bares, los restaurantes y los comercios que tuvimos que defender en los tribunales. Si no, no es la situación que tendríamos ahora. Así que, por tanto, lo que tenemos que hacer ahora es basarnos en estos modelos de libertad.